El gobernador desaparecido El 25 de mayo de 1973, el médico sanitarista y candidato del partido justicialista, Miguel Ragone, fue elegido gobernador de Salta por más del 54% de los votos. Pese al fuerte respaldo popular, su gestión se vio permanentemente cuestionada por la elite local y el clero, que lo acusaban de ser comunista. La persecución sobre el gobierno, en el marco de la inestabilidad que caracterizó el escenario político después de la muerte del presidente Perón, terminó justificando la intervención de los tres poderes provinciales y su destitución. Alejado de su cargo, Ragone volvió a ejercer la medicina en el Hospital San Bernardo. El 11 de marzo de 1976, fue interceptado por miembros del ejército, la policía de Salta e integrantes de la AAA, mientras conducía su automóvil rumbo a su trabajo. Sus captores actuaron con extrema violencia y dieron de gravedad a una mujer que pasaba por el lugar y asesinaron a otro testigo. El cuerpo de Miguel Ragone nunca fue encontrado. Se cree que sus restos se encuentran en el dique Cabra Corral, Valle de Lerma. Allí fue colocada una placa en su memoria y en la de otros detenidos desaparecidos. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos. Gracias. 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 Gracias.